Todo se llenó de petróleo, todo eso se llenó de petróleo. Maldito el hombre, maldita su ambición, hoy se han abierto las puertas del demonio. ¡Pecadores, arrepentidos! El suelo, la vegetación, las casas, estaban revestidos con una capa de aceite crudo mezclado con asfalto. Y realmente para mí cambió totalmente la perspectiva. El petróleo lo tenía como una espada, como una daga que me hacía daño. Y yo quería precisamente contribuir modestamente con mi vida a que el país cambiara. ¡Eso era la policía venezolana al servicio de la compañía petrolera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Se acuerdan lo que el maoismo significa? ¡Eso es! 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 ¡Eso es!